De todo el humo que hay, de todos los pelotazos que hay, estaría bueno que se comprueben. Ahora hay una supuesta investigación o seguimiento a dos legisladores que habría pedido una empresa. El pedido nuestro es que se investigue el rol de estos dos exmilitares que están vinculados a Vertical Sky. Mario Paniza, director ejecutivo de Vertical Sky, habló con Telenoche sobre la situación que involucra a un gerente de su empresa con el pedido al ex custodio presidencial, Alejandro Astesiano, para elaborar fichas personales de los senadores frenteamplistas, Charles Carrera y Mario Vergara. Como yo no tengo capacidad jurídica para interrogar a una persona, él me dice que fue un pedido que él le hicieron y por lo tanto él lo hizo en forma totalmente independiente de la empresa. Me dice Mario, preciso 1.500 dólares para que pedí prestado. Fue una reacción inmediata a mí, bueno, se los giro. Y él me dice, no, no, gíreselo a Astesiano. Es una muy mala señal que se ha investigado cualquier dirigente político, cualquier persona. Ahora, ¿qué tiene que ver el gobierno? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Wilmar? Bienvenido nuevamente. Buenas tardes, Natalia. Bueno, un gusto compartir de nuevo este informativo contigo y con toda la audiencia. Bien, ¿todo bien? Bien, todo bien. Mucha información para compartir hoy. Muchísima. Y si te parece, vamos a desarrollar un poquito más lo que veíamos en la preportada. El director de la empresa Vertical Skies, vinculada en los chats del ex jefe de custodia, Alejandro Astesiano, al pedido de información personal para extorsionar a los senadores Mario Vergara y Charles Carrera, reconoció que existió el espionaje. El militar retirado Mario Paniza fue entrevistado por Telenoche y apuntó a la responsabilidad de su ex socio y director de la empresa con sede en Uruguay, Marcelo Acuña. Dijo que las tareas de espionaje a los senadores opositores que Acuña le encomendó a Astesiano fueron realizadas de forma totalmente independiente a la empresa. Bueno, mientras tanto, el senador del Frente Amplio, Mario Vergara, declaró hoy como víctima en la causa de espionaje en su contra, que investiga la fiscal Gabriela Fossati. Tras su comparecencia, Vergara informó que Fossati le confirmó que su carpeta, junto a la del senador Charles Carrera, se investigarán por separado a la causa de Astesiano. Esto había sido solicitado por parte de los legisladores. Bueno, este es uno de los temas que desarrollaremos en esta edición. Sí, hay más, ¿eh? Y los compartimos en los siguientes titulares. Zunca calcula que entre la finalización de obras en UPM, Ferrocarril Central y Obras Conexas, el sector perderá entre 8.000 y 10.000 puestos de trabajo para el año próximo. Colorados convocan reunión urgente con Carolina H. por chat, donde el número 2 del Ministerio del Interior reconoció que Marcet era un narco muy peligroso antes de entregarle el pasaporte. La vicecanciller disparó contra el Ministerio del Interior y afirmó que fue esa Secretaría de Estado la que expidió el pasaporte de Marcet. La calle POU respaldó el accionar de sus ministros, pese a la diferencia entre lo afirmado en la interpelación de agosto y lo que trascendió en las últimas horas. Los trabajadores bancarios anunciaron un paro para mañana en las sucursales del centro y la UADA en rechazo de la reforma jubilatoria. Las obras del viaducto en los accesos de Montevideo tuvieron un costo de 156 millones de dólares. La diferencia de precios en la frontera del litoral entre Argentina y Uruguay es de 122%. Los datos de consumo Scantec muestran que la caída en Salto Paisandú es tres veces a la del resto del país. Comenzó la elección de horas para docentes de formación en educación. Solo 7 de 32 institutos de todo el país cuentan con toda la oferta educativa para 2023. Organizaciones sociales expresaron su preocupación ante la inminente votación del proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza en la Cámara de Diputados. Oficialismo y oposición coinciden en la necesidad de crear y sancionar penalmente los delitos ambientales. Presidenta de Perú declaró estado de emergencia en el sur del país por las protestas que han dejado cerca de una decena de muertos. Saludamos a quienes nos siguen también a través de Unirradio, la radio de la Universidad de la República, unirradio.edu.oy y a través del 107.7. Vamos a empezar a saludar a nuestros compañeros que están en los móviles y por eso le doy paso a Natalia. Sí, ya tenemos a dos de nuestros compañeros en distintos puntos de Montevideo y empezamos con el saludo a nuestro compañero Martín Duarte, que está allí en la huella de Sereñi. Martín. Así es Natalia, buenas tardes. Bueno, hace unos 20 minutos comenzó esta mesa política del Frente Amplio con distintos integrantes, en este caso, de la coalición de izquierda. Entre ellos vimos pasar por aquí al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. También los coordinadores de bancada de diputados, Mariano Tucci y por el lado de la bancada de senadores, Lilian Quichichán, que van a estar analizando algunos nuevos elementos, como veíamos en portada, que fueron apareciendo este fin de semana puntualmente vinculados al caso Marcet y la entrega del pasaporte. También van a estar sobre la mesa los chats a propósito de la vicecanciller Carolina H. y el número 2 de la policía Guillermo Maciel. De esto estaremos hablando en algunos minutos cuando haya una conferencia de prensa aquí en la huella de Sereñi. Bien Martín, muchas gracias. Y también disfrutando de esta tarde preciosa, casi veraniega, está allí Mariana Abreu. ¿Dónde andás Mariana? ¿Cómo andás Natalia? El saludo para Wilmar también. Estamos en la Plaza Las Pioneras, aquí en un ratito nada más. La Intendencia de Montevideo va a estar presentando una serie de intervenciones en paradas de OVNIUS en diferentes barrios de la capital. Son ocho las paradas que se van a intervenir en un proyecto que la Intendencia denominó Parquecitos. En un ratito les contamos un poco más. Vamos a conocer ahora cuál será el tema que desarrollará nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo andás Julieta? Bienvenida. Muchas gracias Wilmar, bienvenida a ti también. Y les comento que el tema del informe de hoy es uno de los temas con los que abrimos este informativo. Son los hilos que demuestran el espionaje. Vamos a estar en este informe de hoy comentándoles cuáles son todos los actores que intervienen en esta gran red que se genera alrededor de Astesiano con los mensajes que se mandaban entre estas personas y cómo estos mensajes dan cuenta de un montón de operaciones que son bastante oscuras y que están ligadas directamente al trabajo de Astesiano, no solamente a su trabajo oficial, sino a lo que venimos conociendo desde hace varias semanas como sus otros trabajos que también tienen un gran peso en esta causa y en la investigación que está corriendo en Fiscalía. Así que en unos minutos nada más vamos a estar desarrollando quiénes son quiénes, quién es quién de esta red que se desarrolló alrededor de Astesiano y qué termina o impacta en el espionaje sobre dos senadores de la República. Los chats que se conocieron entre la vicecanciller Carolina H. y el subsecretario del Interior Gonzalo Maciel han despertado polémica y debate político. Vamos a escucharle algunas repercusiones. Y frente a la evidencia contundente que hoy tenemos de las comunicaciones de los dos viceministros queda más que demostrado que las autoridades políticas, no los problemas administrativos, sino las decisiones políticas fallaron. Es importante ver la línea de tiempo cuando ha acontecido eso, en su vínculo con la comparecencia del Parlamento. Creo, sin embargo, que cada uno tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades, pero eso lo fijaremos en su momento. Vamos con el desarrollo de la información, Wilmar. En virtud de los nuevos indicios que han surgido en el caso Marcet, el legislador frente a Amplista Mario Vergara dijo que el gobierno negó información crucial. Sostuvo que en virtud de los chats que se filtraron, se evidencia que la viceministra de Relaciones Exteriores, Carolina H., había sido advertida de las actividades ilícitas del narcotraficante uruguayo antes de que se expidiera el pasaporte. Además, Vergara señaló que la entrega de este documento por parte del gobierno uruguayo fue clave para la liberación de Marcet. En el tema Marcet, las últimas informaciones y los chats que han surgido de los intercambios entre la vicecancillera H. y el vicecanciller Maciel dejan en claro que se ocultó información y se dijeron cosas que no eran ciertas en el tramo de la interpelación. La interpelación fue hace varios meses. Ahora la vicecancillera H. plantea como mérito haber ella volcado... ¿Por qué no se dio esa información durante la interpelación hace meses? O cuando los legisladores frente a Amplistas le solicitamos expresamente esa información a la Cancillería y se nos negó. Recuerden que tuvimos que ir al juez para que el juez obligara al gobierno a darnos esta información. Y de aquí lo que surge es, en primer lugar, que cuando se dijo en la interpelación que en noviembre nadie sabía quién era Marcet, eso no era cierto. Porque ya en septiembre había habido intercambios entre la vicecanciller y el viceministro de Interior sobre Marcet que ya estaba preso en Dubái. Y después en noviembre vuelve a haber intercambios sobre el tema Marcet entre los dos viceministros en donde el viceministro de Interior es absolutamente explícito de que se trataba de un narcotraficante peligroso y pesado y que sería terrible, esa es la palabra que usa, terrible, de que quedara libre porque se les pidiera un documento o un pasaporte que le permitiera ser liberado. El que habló también de esta situación fue el senador frenteamplista Alejandro Sánchez que dijo que ahora algún ministro deberá ir al Parlamento a brindar explicaciones y dijo que toda esta situación además era un bochorno. Sostuvo además que las autoridades políticas fallaron. Y frente a la evidencia contundente que hoy tenemos de las comunicaciones de los dos viceministros queda más que demostrado de que las autoridades políticas, no los problemas administrativos, sino las decisiones políticas fallaron. Y en definitiva le dimos un salvoconducto a uno de los narcotraficantes más importantes para que saliera y se fugara. Y esto quedó demostrado. Estamos todos perplejos. Yo creo que el daño que se le está ocasionando al Uruguay en el mundo es brutal. Y acá hay responsabilidades políticas. Yo siento un gobierno ausente, totalmente ausente. Un gobierno que iba a ocupar el centro del ring y hoy es un boxeador mareado. ¿Perdí el liderazgo de la calle Pau? Bueno, los liderazgos se juegan todos los días y se demuestran en la medida que cuando uno tiene a sus colaboradores que cometen tamaño error con conocimiento de causa y además son los actores que vinieron al Parlamento de la República a decir que no tenían conocimiento. Y bueno, el liderazgo se demuestra si el presidente lo que hace justamente es asumir la conducción del gobierno y asumir que estos funcionarios no estuvieron a la altura de las circunstancias. ¿Qué entiende que debería proceder? ¿Una remoción general tanto en Cancillería como en Ministerio Interior? Está claro que las autoridades políticas de la Cancillería están involucradas en este hecho luctuoso, diría, para el Uruguay y yo voy a citar las palabras del presidente de la República. Ya llegará el día en que algunos renuncien por ver que tendrán que venir algún ministro a dar explicaciones de este bochorno. Diría yo, tendría que venir algún ministro a pedirle disculpas, no solo al Parlamento, al pueblo uruguayo. El presidente de la República estuvo en Colonia esta tarde y fue consultado justamente por estos chats, estas conversaciones por WhatsApp que trascendieron entre la vicecanciller Carolina H. y el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, sobre la entrega de este pasaporte a Sebastián Marcet. Ninguno de estos chats tiene que ver con el otorgamiento del pasaporte, simplemente es una información que se requería por parte de la policía, afirmó el mandatario. El presidente dijo que no es cierto que el gobierno haya mentido o faltado a la verdad en el Parlamento y aseguró que las comunicaciones entre ambos subsecretarios se conocieron en la comparecencia de los cancilleres en el Parlamento. Luego agregó que ninguna de las conversaciones tiene que ver con el otorgamiento del pasaporte a Marcet, que la oposición sabe que se actuó conforme a derecho y que el gobierno uruguayo no podría actuar de otra manera respecto a este tema. Por último, dijo Textual que, por suerte, este tema se va a dilucidar en la justicia, que tiene todos los elementos que se han aportado en la investigación administrativa por parte de la Cancillería, por lo cual me genera la tranquilidad de que no hubo ocultamiento, que se dijo la verdad y que están todos los elementos, entre otras cosas, porque los aportaron las propias personas sobre los cuales me preguntan. Expresó y luego rechazó que haya cambios en la continuidad de H y Maciel en el gobierno. Y de este tema, de estas conversaciones entre ambos subsecretarios, también habló el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. Sí, en ese sentido fue crítico de que se terminó enterando por la prensa y además agregó que cada uno de los responsables debe hacerse cargo en este tema. Es importante ver la línea de tiempo cuando ha acontecido eso, su vínculo con la comparecencia del Parlamento, de ambos ministerios, y escuchar la versión que tengan para darnos. Creo que en esto hay un montón de elementos que aparecen permanentemente y nosotros tenemos que apostar por la claridad, por la transparencia, saber las cosas como son. Yo soy un legislador, yo también soy informado y no me puede sorprender la prensa. Y vamos a esperar en estas horas para ver cuáles son los datos, ya no de prensa, sino más institucionales. Y además he pedido la versión taquigráfica de aquella interpelación para repasar un poco los dichos y las afirmaciones de aquel momento. No hay que cobrar el grito, pero hay que estar atentos a estas cosas. Creo, sin embargo, que cada uno tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades, pero eso lo fijaremos en su momento. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia. Mercado de Historias. Bueno, entre los muchos chats de los que hablamos en estos días están los de Aztesiano, como una base de parte de los conflictos y el espionaje que surge de esos chats. Exactamente, los siglos del caso de Aztesiano, de eso nos hablará Julieta. Te vemos, te escuchamos, Julieta. Muchas gracias, compañeros. Vamos a intentar echar un poco de luz sobre esta situación que es bastante confusa y puede ser difícil de entender, incluso lo es muchas veces para los periodistas que estamos trabajando en esto y por eso queríamos explicarles un poco qué es lo que está sucediendo. Vamos a arrancar comentando cuál fue el hilo que nos lleva a este momento. Lo primero que surge vinculado a esto es la divulgación de chats por parte del periódico La Diaria mostrando el posible espionaje o la solicitud. En realidad, eso sí, no es posible porque está y consta en los mensajes. La solicitud de creación de fichas personales con información personal de los senadores Mario Vergara y Charles Carrera para intentar apretarlos, y estas son las palabras que se utilizan, para que retiren o para que modifiquen la denuncia que se hace por la concesión del puerto a la empresa Verga Caturnazi. Eso es lo que desencadena esta serie de conexiones que ahora es una de las tres investigaciones que conocimos recientemente que se abrieron en Fiscalía, vinculadas al caso Azteciano. Una tiene que ver con los pasaportes a ciudadanos rusos utilizando información falsificada, otra es la de este posible espionaje a senadores de la República y la solicitud de fichas de la generación de estas fichas con información personal a Azteciano. Y la tercera tiene que ver con los vínculos de Azteciano con la policía. Pero hoy nos concentraremos puntualmente en este pedido de información personal y espionaje a senadores de la República. Para tratar de entender esta trama tan compleja, como decía Julieta, ¿cuáles son los actores involucrados en esta parte de la investigación? Bueno, justamente tomando esta idea de los hilos, fue que desarrollamos aquí un esquema de los personajes que están involucrados en esta trama en particular que tiene que ver con el espionaje. Ustedes saben que la base de todo esto, y quienes han estado más, digamos, en el ojo de esta tormenta, es esta empresa Vertical Skies, esta empresa con sede en Estados Unidos, que tiene como CEO, es decir, como director al exmilitar uruguayo, Mario Paniza. Esta es una persona que tiene varios vínculos con el gobierno uruguayo. La empresa Vertical Skies ofrecía servicios con su sede en Uruguay, Lunacar, Sociedad Anónima, ofrecía servicios y participaba de licitaciones y de compras estatales por sumas importantes, en lo que tiene que ver con armamento, tecnología, al Ministerio de Defensa, también a UTE, y sobre esto se ha generado una gran polémica que aún no se resuelve. Esta persona, además, ofrecía también como unipersonal, o ofrece en realidad como unipersonal, también ventas al Estado, y es la base de esta empresa que hoy está extinta por este escándalo. El mismo Mario Paniza dijo que Vertical Skies va a cerrar y que no sigue operando, pero es una empresa que se había desarrollado no solo en Estados Unidos y en Uruguay, sino también en otros países de la región. Y tiene dos actores fundamentales para esto, dos gerentes generales de esta empresa que también trabajaba con Lunacar aquí en Uruguay, que son Marcelo Acuña y Claudio Domínguez. Estas dos personas mantenían conversaciones regularmente con Alejandro Astesiano. El mismo Mario Paniza reconoce, además, en una entrevista que conocía personalmente a Alejandro Astesiano, que tuvo una reunión de 15 minutos con él y que había intercambiado mensajes, se había chateado, porque desde la empresa Vertical Skies se le presentaban a Alejandro Astesiano varias veces oportunidades de negocio, oportunidades de dar a conocer sus servicios. con algunas firmas importantes, incluso dentro del Estado o externamente también para utilizar estos contactos que sabemos que Alejandro Astesiano tenía. Y estas tres personas interactuaban constantemente con Alejandro Astesiano. Marcelo Acuña es quien le solicita a Alejandro Astesiano la generación de fichas con información personal de Charles Carrera y Mario Vergara, por lo que señalábamos al inicio de la denuncia vinculada al puerto de Montevideo. Pero en los mensajes que se pueden acceder y que accedió también en Noticias de Marcelo Acuña con Alejandro Astesiano, se ven una serie de mensajes que exceden esto que es lo más preocupante, evidentemente, pero que tienen que ver con el vínculo constante entre Alejandro Astesiano y el presidente de la República, porque Marcelo Acuña le está constantemente consultando a Alejandro Astesiano qué sucedió con tal negocio, qué opina sobre esto el presidente de la República, le está planteando problemáticas vinculadas a ventas o a negocios, de lo que decíamos anteriormente, tecnología y cuestiones de ese estilo, que además era la especialidad de estas dos personas, tanto Claudio Domínguez como Marcelo Acuña, también le pide información sobre reuniones que tiene el presidente, arreglan encuentros también y lo mismo sucede con Claudio Domínguez y con las conversaciones que se ven de Claudio Domínguez con Alejandro Astesiano, en las que principalmente se ven a Claudio Domínguez ofreciéndole a Alejandro Astesiano capacitaciones del estilo que hacen en conjunto Acuña y Domínguez, que tienen que ver con la defensa, con la seguridad, tienen que ver con el tiro, tienen que ver con la utilización de armamento, capacitaciones para su gente, así lo planteas, eso son lo que le ofrece Domínguez, Astesiano le pide que arregle a Astesiano estas capacitaciones que cuando van a hacer, le manda saludos Domínguez al número uno, entendido como el presidente de la República, y toda esta conexión se lleva también a una conexión con Juan Sartori, ¿por qué? Porque Domínguez es el actual jefe de seguridad de Juan Sartori, así que hay muchos vínculos como pueden ver, todo esto se refleja en su máxima expresión que es el pedido, como decíamos, de Acuña a Astesiano para la generación de fichas personales, pero en la que está envuelta esta empresa que ya va a dejar de operar, pero también muchos otros personajes del gobierno que seguramente se van a seguir investigando por los vínculos que tanto Astesiano como otras personalidades tenían, y por esta cuestión que tiene que ver de la consulta constante de Alejandro Astesiano, por ejemplo, decía, frente a consultas de Marcelo Acuña, decía, yo estoy en la casa del presidente, ya le consulto, ya hablé esto con él, de las consultas que le hacía Acuña a Alejandro Astesiano, muchas de las conversaciones que se dan también vinculadas a la generación de fichas, se dan en las mismas instancias en las que Alejandro Astesiano le expresa que está trabajando justamente para el presidente, tanto como que está en su casa o como que está en la chacra. Ahora vamos a escuchar la entrevista que le hace telenoche a Mario Paniza, al ex, digamos, en realidad la cabeza de Vertical Skies, esta empresa que ahora él mismo dijo que deja de operar, reconociendo el espionaje, pero también hablando sobre los vínculos económicos entre Vertical Skies y Alejandro Astesiano. Como yo no tengo capacidad jurídica para interrogar a una persona, él me dice que fue un pedido que él le hicieron, y por lo tanto él lo hizo en forma totalmente independiente de la empresa. No hay la más absoluta relación entre Lunacar y Vertical Skies en Estados Unidos con relación a este hecho. En los chats entre Astesiano y Acuña surge que el primero recibió un giro de 1.500 dólares de la empresa. Marcelo, a título personal, o sea, esto es informado por él, a título personal, le pide ese dinero, y un día X, yo no puedo medir la distancia en el tiempo porque como no estoy dentro de su persona, él seguramente va a poder dar claridad a este asunto, me dice Mario, preciso 1.500 dólares para que pedí prestado. Fue una reacción inmediata a mí, bueno, se lo giro. Y él me dice, no, no, gíreselo a Astesiano. Y automáticamente hicimos el giro. Ahora, Julieta, con esto queda confirmado que existió el espionaje, ¿no? Sí, de una manera, aunque Mario Paniza se desvincula de esto y desvincula a Vertical Skies de esta operación, lo que está diciendo es que esto efectivamente sucedió, como lo podemos constatar en realidad en los chats, que hubo un pedido expreso para realizar esa tarea de Marcelo Acuña, quien era en ese momento gerente general de Vertical Skies en una de sus áreas. Hoy, este mismo día, uno de los senadores involucrados, Mario Vergara, fue a comparecer como víctima frente a la Fiscalía por la investigación de este caso y estuvo hablando sobre lo que debería hacer. Nosotros ya recordamos que en este momento se está investigando Alejandro Astesiano, pero desde los senadores que están involucrados, ya han mencionado anteriormente que entienden que otras de las personas vinculadas en este esquema que estamos viendo en este momento también deberían ser investigadas y sobre eso fue que habló hoy Mario Vergara con la fiscal de escaso y en este tape vamos a poder ver cuáles son las reflexiones de Mario Vergara a la salida y también los pedidos que tienen, entendiendo que son víctimas de espionaje. Fue una muy correcta conversación en donde obviamente ella nos confirmó que estaba tramitándose por cuerda separada esta parte de los chats de Astesianos que involucraban esas fichas personales del senador Carrera y de quien habla con el objetivo de extorsionarnos para que no ejerciéramos nuestro rol de senadores de la oposición en realidad y que, bueno, ver si en esa circunstancia nosotros habíamos tenido alguna percepción en los meses anteriores con relación a algún tipo de persecución o espionaje, dijimos que nosotros no, que discurría nuestra vida de manera absolutamente normal y que, bueno, nos transmitió también un poco el estado de situación, las pericias que se están haciendo, los análisis que se siguen haciendo de los chats que todavía están en estudio, lo que han sido las comparecencias hasta el momento, incluida la de Astesiano, y la perspectiva de nuevas comparecencias de las personas que, bueno, han aparecido como públicamente vinculados al tema. Uno incluso que tuvo una entrevista televisiva en el día de ayer, que obviamente van a incorporar al expediente, y la otra persona que sería el que le habría pedido directamente a Astesiano nuestras fichas con fines extorsivos. ¿Verdad? Fue una conversación muy correcta y la cuestión discurrirá entonces en el tratamiento judicial que hará la Fiscalía, focalizando en los temas penales, a partir de la evidencia que vaya surgiendo de los chats, del análisis que hacen los equipos técnicos y de Fiscalía y también del apoyo que se tiene del Ministerio del Interior. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia. Mercado de Historias. Bueno, cambiamos de tema y presten atención porque la Asociación de Bancarios del Uruguay, AEBU, convoca un paro parcial para mañana, con cierre de cajas desde las 15 horas. A las 15.30 habrá un acto en Avenida del Libertador y Mercedes, esto dentro de una serie de actividades que viene llevando el sindicato con el objetivo de mostrar su postura a propósito de la reforma educativa que está a discusión en el Parlamento. Creemos que el gobierno ha remitido esta reforma y este proyecto sin dar el debate social suficiente, sin darle oportunidad a quienes forman parte involucrados directos, como somos los trabajadores, las empresas y el Estado, y sobre todo porque no hubo un estudio de nuevas formas de financiamiento de este sistema jubilatorio. Cuando el Secretario de Presidencia dice que se están comiendo un garrón por lo de Aztesiano, en realidad no se están comiendo ningún garrón porque fue una decisión propia, fue una decisión de ellos. En cambio, los que sí se están comiendo un garrón con esta reforma jubilatoria son todos quienes no son herreristas e integran la coalición de gobierno, porque no solo tienen que bancar cosas como la que están sucediendo a nivel de gobierno en estos días, sino que además tienen que acompañar un proyecto de ley que seguramente ellos no promoverían. Entonces, la intención de la conflictividad va a ser tratar de convencer de que esa coalición, para el caso de la seguridad social, por lo menos se tiene que romper y no deberían, los que no son herreristas, comerse un garrón como lo que significaría votarle a la gente una seguridad social que va a ir en detrimento de la gran mayoría. Bueno, ¿y te parece, Wilmar, si llevamos paso a nuestro compañero Martín Duarte que está allí en la huella de Sereñi? Martín, te vemos. Compañeros, bueno, estamos aquí, acaba de bajar en este caso, luego de esta reunión de la mesa que comenzó sobre las 18.40 aproximadamente, el senador Mario Vergara y el senador Charles Carrera, para estar hablando un poco de las conclusiones que arrojó, principalmente el caso de los pasaportes y los últimos datos que aparecieron en este fin de semana. Vergara, ¿qué conclusiones que se estuvo hablando en esta jornada y qué, bueno, conclusiones y acciones políticas se están planteando desde el Frente Amplio? Bien, bueno, lo que hicimos fue reportar en la mesa política, bueno, los últimos hechos de público conocimiento. Por ejemplo, en el caso de Marcel, la aparición de estos nuevos chats y esta nueva información, que el gobierno intenta convencernos que se ha dado voluntariamente, lo cual es falso por completo, porque esta información si se hubiera querido dar voluntariamente se podría haber dado en la interpelación hace meses o cuando lo solicitamos por acceso a la información pública también hace meses. Entonces, tuvimos que ir una vez más a la justicia para que un gesto obligara al gobierno a que brindara esta información. Así que de voluntario y de transparente, nada. Por otro lado, confirma cosas que son contrarias a lo que se dijeron en la interpelación. El ministro Bustillo dijo que en noviembre nadie conocía a Marcet. De estos chats quedan claros que hubo intercambios entre los dos viceministros, la vicecancillera H y el viceministro Maciel, ya en el mes de septiembre del año pasado sobre el tema Marcet y en noviembre nuevamente en donde Maciel le pregunta a H por la situación de Marcet y ahí es donde dice claramente, estamos hablando de una persona, un narco peligroso y pesado e incluso dice que sería terrible que quedara liberado por la gestión esta del pasaporte. Por lo tanto, el hecho de que nadie conocía a Marcet en noviembre también es falso. También quedó claro algo que se había puesto en duda, que era cuál era el rol del pasaporte en la liberación de Marcet. En estos chats y en esta información queda clarísimo que el pasaporte uruguayo jugó un rol crucial para que las autoridades emiratíes liberaran a Marcet y hoy esté prófugo de la justicia. Por lo tanto, acá no hay irregularidades administrativas. Acá lo que hay son decisiones políticas de haber dado un pasaporte cuando podía no haberse dado. Nuevamente el presidente repite pensando que por repetir se transforma en verdad y no es así, que estaban obligados a dar el pasaporte a Marcet. Eso es falso, lo fundamentamos en la interpelación. El propio decreto de 2014 habilitaba a no entregar el pasaporte. Por lo tanto, acá hubo decisiones políticas que involucran a la Cancillería, que involucran al Ministerio del Interior, en donde los dos viceministros además tuvieron roles cruciales en este intercambio, además de la reunión de la vicecanciller con el abogado de Marcet, unos poquitos días antes de que se le enviara a Express, por un mecanismo excepcional, el pasaporte a Marcet. Hay responsabilidades políticas y creemos entonces en consecuencias que tiene que haber consecuencias políticas. Hay responsables de esto que realmente perjudica. El presidente, por ejemplo, hoy los respaldó, estamos hablando de Marcel, de Maciel, perdón, IH, los repaldó en su cargo. ¿Qué se pide desde el Frente Amplio? Bueno, nosotros creemos, ya lo dijimos en la interpelación, que tanto los ministros de Relaciones Exteriores como del Interior no deberían continuar en sus cargos, pero con estos nuevos chats queda claro que al menos los subsecretarios no deberían continuar en sus cargos. Su rol fue muy nítido, fue muy explícito, el caso de la vicecancillería es muy claro en esto, el del subsecretario de Interior también, porque en el fondo el pasaporte lo termina expidiendo el Ministerio del Interior, aún cuando ellos mismos pensaban que este era un narco peligroso y pesado y que sería terrible, reitero, que quedara liberado por el pasaporte. Son realmente gestiones que hacen que, bueno, en nuestra visión no pueden continuar en sus cargos. Bueno, ¿y cómo pesan los precios bajos del lado argentino y el consumo en nuestro país? Un tema importantísimo, ¿no?, que afecta a la economía, al trabajo, un montón de elementos. Ese era el tema de Germán de Agosto. ¿Cómo andas, Germán? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, la idea es aprovechar que salieron varios informes que justamente nos permiten indagar un poquito en los impactos que está teniendo la relación de precios que estamos con Argentina sobre un conjunto de variables relevantes, en particular sobre lo que es el consumo y lo que es también justamente el mercado laboral. Entonces, para empezar, vamos a observar acá, este es el tipo de cambio en Uruguay. De alguna manera, no sé si ya lo discutieron, pero el informe de la Unión de Exportadores justamente viene a alertar sobre esta trayectoria que ha tenido el tipo de cambio que hoy está cotizando por debajo de los 39 pesos. Y en paralelo, lo que tenemos de este otro lado es la cotización del dólar, pero en el caso de Argentina y tomando la referencia que para nosotros es relevante, que es justamente el dólar paralelo. Básicamente, este pico que vemos acá, cuando el oro al blue llega a los 340 pesos, fue el mes de julio, cuando se sucedieron un conjunto de cambios en el Ministerio de Economía. Salió Martín Guzmán, entró Batakis y después de Batakis entró como superministro Massa. De alguna manera, esa inestabilidad es la que estamos reflejando con este pico. Y ahora después vamos a ver cómo impactó en la relación de precios. Y hoy por hoy está por arriba de 320 el dólar blue. O sea que lo que estamos viendo en Uruguay es distinto a lo que estamos viendo en Argentina. De hecho, es distinto a lo que estamos viendo con la mayoría de las monedas. Pero lo que nos convoca hoy es justamente la comparación en relación a Argentina. El tipo de cambio en nuestro país cayó un 13% desde que comenzó el año. Y en Argentina aumentó justamente un 52% desde que empezó el año. Entonces, eso ha ido profundizando la diferencia de precios, que es lo que está permeando justamente las relaciones en la frontera. En particular, si ahora analizamos en la siguiente placa, lo que vamos a observar es justamente cuál es la relación de precio que hay entre lo que es Salto y Concordia. Eso es lo que tendríamos ahora en la segunda placa. Básicamente, Salto está hoy por hoy 122% más caro que Concordia. Si se fijan, en julio estaba 174% más caro. Justamente porque acá es cuando se da el salto del dólar que discutimos recién en Argentina. Eso abarató todavía más porque fue un salto muy abrupto. Y si bien bajó hasta 118 en la medición de septiembre, ahora tenemos una relación que es 122% más caro simplemente con 20 minutos de cruzar el puente a la distancia. Cuando hablamos de justamente el problema fronterizo, este es uno de los indicadores que lo plasma de alguna manera de la mejor manera porque es una distancia muy relevante. Y si ahora vamos a la placa que viene, lo que vamos a hacer es meternos al interior de algunas categorías que son relevadas justamente por este indicador que elabora la Universidad Católica en el Campus Salto. Y vemos que en algunos casos las diferencias son superiores al 200%. Acá estamos viendo grandes categorías. O sea que al interior de estas categorías, las diferencias de precios son todavía mayores. Hay diferencias que son de hasta 400% en algunos productos. Y esto es parte justamente de los reclamos que se han venido sucediendo desde todo lo que tiene que ver con el litoral uruguayo. En particular, acá tenemos, por ejemplo, la semana pasada estuvimos analizando la nafta y el gasoil. En el caso de la nafta, la diferencia de precios es de 140%. Sería más si no estuviera operando el beneficio del IMESI. Y en el gasoil tenemos una diferencia de casi 198%. Así que justamente esto lo que nos da es la pauta de cuál es el encarecimiento relativo que está siendo justamente relevante para analizar las relaciones en la frontera, en particular en el litoral. Aparte en ese caso, Germán, también, en el caso de las bebidas, los alimentos, ¿no? Se hace muy difícil a una familia pedirle que no cruce la Argentina a hacerse un surtido con la diferencia de precios que hay. Pero además eso repercute en el comercio local, en el almacén, en el que tiene el negocio de este lado del río. Totalmente. Esa es una situación, claro, sumamente incómoda y difícil de corregir desde el punto de vista de la política económica porque de alguna manera es eso. Ante estas diferencias de precios, no es criticable de alguna manera la gestión justamente para cruzar el puente y bueno, acceder a un conjunto, a una canasta de productos que es representativa de alguna manera de lo que es el consumo de los hogares donde hay diferencias que superan el 300 o el 200%. Entonces de alguna manera eso es problemático porque también las medidas que se puedan implementar sobre la frontera, lo que terminan haciendo es corriendo esa frontera hacia adentro porque justamente van generando distorsiones a los departamentos que están al lado porque en definitiva vos vas corriendo el incentivo a hacer esa gestión, lo cual dificulta todavía más un poco cómo se puede mitigar esta situación que ahora como vamos a ver en la siguiente placa está teniendo impactos relevantes y diferenciados en lo que tiene que ver con dimensiones como el consumo. Este es otro de los informes que conocimos estos días. Este es un informe que hemos analizado en otras oportunidades. Es el que realiza la empresa Cantech. Son POS, o sea que lo que acá estamos viendo es consumo formal y básicamente lo que es la caída en la región de Salto y Pasandú triplica lo que es la caída que estamos observando a nivel del país. El consumo acumulado en lo que va del 2022 cayó un 5% a nivel país pero cayó casi un 15% cuando miramos la región litoral o también la frontera en el otro sentido. Acá simplemente para ilustrar un poco cómo luce esta caída tenemos las caídas que están registradas para el resto de las regiones. De alguna manera, si pensamos en las regiones que tienen una caída del 8% que son las más pronunciadas en ese costado de la placa, esto sigue casi que duplicando la situación lo cual es una pauta de lo que está generando no solamente la afectación de las fronteras sino en particular lo que es el contrabando. Claro, y en muchos casos son cercanas además a esas como vos decís, se va yendo cada vez más hacia adentro. Exacto, porque si al final vos tomás medidas y vas corriendo esto empezás a tener una afectación sobre estas otras zonas. La caída del consumo en nuestro país, por supuesto. Esta es la caída del consumo, exacto. En nuestro país y es la caída del consumo formal. Porque esto lo recoge justamente una empresa de POS. O sea que lo que estamos viendo acá es de alguna manera la afectación de los ingresos pero también lo que es la afectación del contrabando que es lo que se le escapa a esta medición y que es lo que probablemente está reflejando en parte esta caída que casi triplica lo que es el promedio nacional. Y ahora si pasamos simplemente para analizar una de las dimensiones relevantes del mercado de trabajo y nos concentramos en particular en estos tres departamentos porque son justamente los departamentos que hoy por hoy tienen las tasas de desempleo más altas, de alguna manera en el caso de Salto siempre en lo que va del año desde que tenemos la medición por departamentos, por parte del INE siempre se ha mantenido por encima del 12% pero en el caso de Río Negro y Paysandú se ve de alguna manera como el aumento de la brecha cambiaria o de la conveniencia de cruzar hacia el otro lado ha ido impactando justamente en este indicador que refleja de alguna manera los desequilibrios que hay entre la oferta y la demanda en términos de lo que es el mercado laboral. Para pensar más o menos cómo dimensionar estas tasas tenemos que tener presente que a nivel país el desempleo ha rondado en el entorno del 8% en los últimos meses por lo cual acá justamente tenemos la mayor afectación que es un reflejo de ese proceso que estamos analizando desde hace varios meses y que tiene que ver con el impacto que está teniendo la situación en Argentina sobre la economía uruguaya en su conjunto pero en particular sobre la zona del litoral. Bueno, muchas gracias Germán. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Bien. Bueno, y cambiamos de información. Aunque seguimos hablando en cierta medida de empleo también y de economía porque desde el Zunca hay preocupación porque están finalizando un montón de obras que habían generado y que generan numerosos puestos de trabajo. Sí, Daniel Diverio presidente del Zunca dijo que el recorte en inversión pública desde 2020 se sostuvo por la magnitud de contratos que generaron empresas como la UPM2 pero la caída de los empleos en 2023 va a ser dura. La caída de los puestos de trabajo se están dando justamente en los sectores más vulnerables y en las regiones más alejadas. Fundamentalmente del río Negro hacia el norte donde hay mayor desocupación porque la inversión pública jugaba un papel fundamental en lo que tenía que ver en la democratización al exceso de la VUR. Ojalá leeremos nosotros estamos pensando que entre la combinación de la obra de UPM y Forra Garril Central y las obras conexas que tienen que ver con esas obras bueno posiblemente podamos estar perdiendo entre 7, 8 o 10.000 puestos de trabajo y si la construcción tiene la particularidad que por cada puesto directo tiene uno o dos puestos indirectos está claro que el número es mucho mayor y por eso la gran preocupación. ¿Qué tal? Buenas tardes abrimos nuestro capítulo internacional naturalmente en Perú donde sigue siendo muy delicada la situación de hecho la presidenta Dina Boluarte está estudiando con el gobierno declarar el estado de excepción en todo el país que ya está declarado para el sur donde se han dado las manifestaciones y las protestas más importantes hay 7 muertos hasta el momento cientos de heridos también policías heridos en algo que se ha transformado en una zonada a nivel de todo el territorio peruano por otra parte el presidente el expresidente Pedro Castillo responsabilizó a Dina Boluarte de la actual situación que vive el país mientras que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rechazó las acusaciones de injerencia y se sumó al petitorio que hicieron Bolivia Argentina y también Colombia sobre la situación de Perú y el regreso del presidente Pedro Castillo quien para ellos es el presidente legalmente electo Hago un llamado fraterno a la calma La presidenta de Perú Dina Boluarte afirmó este martes que su gobierno evaluará declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional ante las protestas que sacuden el país desde el pasado miércoles tras convocar junto al comité de crisis al comando conjunto y al estado mayor al palacio de gobierno por ahora la declaratoria de emergencia solo abarca la sureña región de Apurimac el epicentro de las protestas aunque el ministro de defensa Alberto Tarola anunció hoy que en las próximas horas se declarará también la emergencia en Arequipa otro de los focos de las manifestaciones ciudadanas la presidenta reconoció no entender los reclamos de la población que por siete días consecutivos está saliendo a las calles de diversas regiones en manifestaciones que han dejado hasta el momento un saldo de siete fallecidos y cientos de heridos y mencionó que detrás de las protestas ciudadanas se esconde una reacción de índole machista por su parte el expresidente Pedro Castillo afirmó que está injusta y arbitrariamente detenido y responsabilizó a la nueva jefa de estado del feroz ataque a sus compatriotas en las protestas de los últimos días y exhortó a las fuerzas armadas y a la policía nacional a deponer las armas y dejar de matar a este pueblo sediento de justicia según dijo responsabilizando a Dina Boluarte y a su círculo más cercano de las consecuencias que está teniendo la crisis social y política que afronta el país en otro orden el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rechazó este martes las acusaciones de injerencia del actual gobierno de Perú y pidió reconocer la presidencia de Pedro Castillo al argumentar que él ganó las últimas elecciones y respondió a la cancillería de Perú citando el comunicado que emitió este lunes junto a Argentina Bolivia y Colombia en el que con apego a acuerdos internacionales se exhorta a los responsables de la conducción política en Perú de que se respete el voto de los ciudadanos ha generado estupor el anuncio de la probable ejecución de un futbolista iraní Amir Asadani quien iba a ser ejecutado en el día de hoy ha quedado en suspenso la misma por parte del régimen iraní y también de otros nueve condenados sin embargo ayer se produjo el ahorcamiento de la segunda persona que estaría involucrada en las protestas desde que comenzaron hace ya tres meses tras la muerte de Maya Amini a manos de la guardia revolucionaria este hombre que fue ejecutado en el día de ayer está acusado de haber matado a dos integrantes del escuadrón Basili que es un escuadrón de voluntarios que participa junto a la guardia revolucionaria con la represión de las manifestaciones la agencia de noticias misán dependiente del poder judicial del país identificó a los muertos como estudiantes Basili voluntarios paramilitares dependientes de la guardia republicana iraní que han estado al frente de la represión estatal de las protestas y se han desplegado en las principales ciudades atacando y deteniendo a manifestantes Mahmoud Amir Mugadam director de la ONG Irán Human Rights con sede en Oslo afirmó que la ejecución pública de un joven manifestante 23 días después de su detención es otro grave delito cometido por los dirigentes de la República Islámica y una significativa escalada del nivel de violencia contra los manifestantes y sostuvo que Maidreza Rajnavard fue condenado a muerte sobre la base de confesiones coaccionadas tras un proceso manifiestamente injusto y un juicio espectáculo Rajnavard había sido condenado por el cargo de hacer la guerra contra Dios cargo que se ha imputado a otras personas en las décadas transcurridas desde la Revolución Islámica de 1979 y se castiga con pena de muerte al tiempo que otros nueve presos han sido sentenciados a muerte por las protestas mientras que según Amnistía Internacional al menos 28 acusados corren el riesgo de ser ejecutados en relación con las protestas en todo el país la ejecución de Rajnavard se produce cuatro días después del primer ahorcamiento de un preso condenado por participar en las protestas desatadas por la muerte de Maya Amini a mediados de septiembre ejecución que provocó una oleada de condenas internacionales que pedían a Irán el fin de los ahorcamientos y el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU Folka Turk dijo el pasado viernes en rueda de prensa que estas ejecuciones tienen el propósito de crear temor para el resto de los manifestantes la vicepresidenta del parlamento europeo la griega Eva Kaili fue bueno quitada de su rol de vicepresidenta del parlamento y está siendo sometida a la justicia junto a tres parlamentarios y funcionarios del parlamento europeo que han sido acusados de lavado de dinero y de corrupción esto vinculado con un favor que pedía el gobierno de Qatar esto ha sido un verdadero escándalo le han encontrado 150 millones de euros a estas personas en investigaciones que se han realizado tanto en Bruselas como en otras zonas para determinar precisamente el grado de involucramiento que tenían estos legisladores europeos con esta situación sin embargo desde el parlamento europeo se dijo que no se puede juzgar a todo el parlamento por unas manzanas podridas la destitución de Kaili del cargo de vicepresidenta fue aprobada por abrumadora mayoría de 625 votos a favor con apenas uno en contra y dos abstenciones imputada por delitos de participación en organización criminal blanqueo de capitales y corrupción mientras que el abogado de la eurolegisladora Michalis Dimitracopoulos afirma que Kaili es inocente una investigación abierta por la fiscalía belga provocó el arresto e imputación de Kaili y de otras tres personas sospechosas de recibir grandes sumas de dinero de un estado del golfo pérsico que sería Qatar a cambio de que defendieran los intereses del emirato la conferencia de presidentes instancia que reúne a la titular del parlamento europeo y los líderes de los grupos políticos había recomendado al pleno la destitución de Kaili que fue arrestada después que investigadores belgas hallaran en su residencia y la del ex eurodiputado italiano socialdemócrata de Kaili bolsas llenas de dinero en efectivo con más de un millón y medio de euros el parlamento europeo ha presentado iniciativa propia a las oficinas de Estrasburgo de las personas cuyos despachos ya habían sido sellados en Bruselas por las autoridades belgas aunque todavía no se ha producido sin embargo ningún registro policial en la sede francesa de la eurocámara la institución salpicada desde el pasado viernes por la investigación los líderes de los principales grupos políticos del parlamento europeo defendieron este martes la honradez y limpieza de una inmensa mayoría de diputados asistentes y trabajadores y coincidieron en que la labor de la institución no debe verse cuestionada por unas pocas manzanas podridas en Brasil terminó el proceso que se llevó a cabo en el traspaso del poder por estas horas que ya bueno ha concluido en Brasilia donde se produjeron en las últimas horas incidentes y enfrentamientos entre partidarios de Bolsonaro y la policía que tuvo que reprimir con balas de goma y gases los incidentes que se produjeron en la pasada jornada todo esto por la defensa de un cacique indígena bolsonarista que está acusado y detenido por incitar a la desestabilización de la situación y también pedir por supuesto el no acceso al poder de Lula da Silva los disturbios se extendieron por un sector de hoteles vecino a la sede policial en uno de los cuales se hospede a Lula da Silva y la policía montó un dispositivo de seguridad especial e incluso desplazó un helicóptero al edificio pero el presidente electo finalmente no fue evacuado tras controlar la situación en las calles el ministro de justicia entrante Flavio Dino garantizó que Lula está seguro y en ningún momento estuvo expuesto luego que los manifestantes prendieran fuego a varios vehículos incluidos automóviles estacionados en las inmediaciones del edificio de la policía federal y varios autobuses urbanos manifestantes empujaron un autobús hasta dejarlo colgado en el borde de un viaducto que superpone dos de las principales avenidas de la capital y otros causaron daños en una gasolinera cercana donde prendieron fuego a un automóvil la protesta fue una respuesta a la detención del cacique indígena y seguidor de Bolsonaro José Acacio Serere Llavante por orden de un magistrado del Tribunal Supremo acusado de organizar manifestaciones antidemocráticas en diversos lugares de Brasilia incluyendo la invasión al aeropuerto de la capital la semana pasada por parte de un grupo de indígenas el futuro ministro de justicia prometió en una rueda de prensa que todos los implicados en actos de vandalismo serán responsabilizados aunque ninguna autoridad del gobierno liderado por Bolsonaro condenó los ataques salimos del estudio nuevamente vamos a recibir otra vez a nuestra compañera Mariana Abreu Mariana te vemos te escuchamos Wilmar como anunciamos aquí en la plaza las pioneras la intendencia de Montevideo presentó hace un ratito nada más este proyecto que llamó parquecitos intervenciones en ocho puntos de la capital en paradas de ovnius concretamente así que vamos a escuchar lo que decía en una nota que le realizamos recién al director de planificación de la intendencia de Montevideo Luis Oregioni sobre este proyecto está dirigido a mejorar la calidad del espacio público a partir de unas intervenciones singulares que están vinculadas a puntos paradas de ómnibus de altísimo tránsito muchos ascensos y descensos ya sea urbanos o metropolitanos donde queremos generar una invención de lugares de alta calidad es un conjunto de ocho proyectos uno en cada municipio y que de alguna forma se plantean como una insignia como una perspectiva de futuro para otros desarrollos tienen un equipamiento a base de unas párgolas cubiertas techadas con una geometría particular que se ve en las imágenes otras que permiten dar sombra un sistema de bancos y que al mismo tiempo funcionan como soporte de plantas y flores que generan una imagen muy novedosa para Montevideo en la cual se asociará todo el sistema de información vinculado al transporte público estos lo que vienen a hacer es a sustituir esos refugios en algunos lugares que de acuerdo a los estudios de movilidad son puntos de altísimo tránsito puntos de intercambio en los primeros meses del próximo año se estarán empezando a ver las ocho intervenciones Bueno vamos a compartir lo que hizo el equipo de CINTV con su tradicional humor político sobre estas conversaciones por el caso Marcet y algunas contradicciones en el gobierno Lo vemos lo escuchamos Buen día amigos ¿Cómo les va? Bueno parece que por fin está llegando una primavera como Dios manda ¿no? Eso les da mucho gusto estamos tenemos 19 grados ahora a las 10 y media de la mañana fantástico El Frente Amplio aseguró que el gobierno estaba en conocimiento de quién era Sebastián Marcet luego de que en las últimas horas se divulgaran chats entre el subsecretario del Ministerio del Interior Guillermo Maciel y la subsecretaria de Cancillería Carolina H. Será un disparate habrá que verlo habrá que analizarlo Hola Caro ¿podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso? Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado es un narco uruguayo muy peligroso y pesado Es un facilitador es un arreglador de cosas es un solucionador de problemas Saber si sigue detenido o si lo liberaron lo cual sería terrible Sí Está bien Hola te averiguo Hola te averiguo ¡Hola Murat! El pasaporte fue entregado a Marcet a finales de ese mes y el narcotraficante recuperó la libertad en Emiratos Árabes Unidos en enero de 2022 Hay mucha cosa oculta ahí que no se está diciendo Atenti señora Tenemos el tape Ponelo, ponelo, ponelo Como bien decía el subsecretario Maciel en esas dos oportunidades él me solicita esa información puntual de la situación de este señor Marcet No me da ningún tipo de detalle de por qué se me lo pregunta porque me dijo que era una cosa reservada No me da ningún tipo de detalle de por qué se me lo pregunta porque me dijo que era una cosa reservada A mí me gustaría ver el bar A ver, a ver, a ver Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado No me da ningún tipo de detalle Decretismo Falta de transparencia Contradicción Inmoralidad En noviembre ¿Quién sabía quién era Marcet? ¿Quién de todos nosotros sabía quién era Marcet? Era hasta ese momento para nosotros un futbolista uruguayo de los tantos que hay por el mundo un futbolista uruguayo de los tantos que hay por el mundo Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado Guambia la tosca Guambia la tosca que no vale mentir No vale mentir Cuando uno tiene la película con el diario del lunes es muy fácil decir por qué no se actuó de esta manera cuando no era la noticia ni las pruebas que tenía la administración para poder actuar en los meses de septiembre octubre y noviembre Hola Caro ¿Podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso? Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado No era la noticia ni las pruebas que tenía la administración para poder actuar en los meses de septiembre octubre y noviembre Parlanchín Borrachín Tragón Irresponsable Mentiroso Fanfarrón Menos de Ganter le dijo de todo Llegó la hora de hacernos cargo Llegó la hora de hacerme cargo Yo no sabía quién era Marcet Es un perejil Un futbolista uruguayo de los tantos que hay por el mundo Nunca fue el jefe de la seguridad presidencial Fue un episodio puntual que no no hace a la esencia estos golpes personales pero bueno son episodios y la vida sigue Fuimos atrapados en nuestra buena fe El presidente de la república no fue parte sino víctima y que nos preocupa que haya sido traicionado en su buena fe y en su confianza Realmente muy molesto enojado caliente diría alguien en una esquina con lo que sucedió Si ustedes se sorprendieron de la noticia imagínense quién habla Tan sorprendidos como ustedes estoy yo Llegó la hora de hacernos cargo Llegó la hora de hacerme cargo No me acuerdo No se acuerda O no me lo quiere decir directamente No me acuerdo Bueno ya nos vamos Nos vamos Vemos el pronóstico del tiempo antes a ver qué vamos a tener en los próximos días según lo que informa Inumet Mira mañana miércoles 14 de diciembre una mínima bastante baja de 12 pero va a aumentar la máxima 31 grados La mínima el jueves es un poco más alta está en 19 y la máxima en 25 jueves 15 de diciembre y aparecen algunas lluvias Sí y el viernes casi primaveral o soñal iba a decir Sí también anda por ahí 14 la mínima y 20 la máxima para el viernes 16 Cuidado momentos ideales para enfermarse Hay que tener cuidado por el cambio de 30 a mañana bueno 20 el viernes Las temperaturas las bacterias que andan dando vueltas así que tener algunos cuidados Exactamente es muy importante Bueno yo me voy pero mi compañero queda el lado B Me quedo me quedo para el lado B viene Gabriel Pereira el periodista hablar de todo Marcet Asteciano pero desde una mirada desde el periodismo como estamos nosotros encarando esos temas importantes Bueno muy bien nos reencontramos mañana a las 19 horas Que pasen bien Chau Zunca calcula que entre la finalización de obras en UPM Ferrocarril Central y obras conexas el sector perderá entre 8.000 y 10.000 puestos de trabajo para el año próximo Colorados convocan reunión urgente con Carolina H por chat donde el número 2 del Ministerio del Interior reconoció que Marcet era un narco muy peligroso antes de entregarle el pasaporte La vicecanciller disparó contra el Ministerio del Interior y afirmó que fue esa Secretaría de Estado la que expidió el pasaporte de Marcet La calle POU respaldó el accionar de sus ministros pese a la diferencia entre lo afirmado en la interpelación de agosto y lo que trascendió en las últimas horas Los trabajadores bancarios anunciaron un paro para mañana en las sucursales del centro y la UADA en rechazo de la reforma jubilatoria Las obras del viaducto en los accesos de Montevideo tuvieron un costo de 156 millones de dólares La diferencia de precios en la frontera del litoral entre Argentina y Uruguay es de 122% Los datos de consumo Scantek muestran que la caída en Salto Paisandú es tres veces a la del resto del país Comenzó la elección de horas para docentes de formación en educación Solo 7 de 32 institutos de todo el país cuentan con toda la oferta educativa para 2023 Organizaciones sociales expresaron su preocupación ante la inminente votación del proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza en la Cámara de Diputados Oficialismo y oposición coinciden en la necesidad de crear y sancionar penalmente los delitos ambientales Presidenta de Perú declaró estado de emergencia en el sur del país por las protestas que han dejado cerca de una decena de muertos compromisoết en el sur del país en el sur del país y que siguen en el sur del país en el sur y que siguen hubo desconoces para madera con el sur ¡Gracias!